La parábola es mostrar el carácter del Padre y confrontar a los fariseos en su religiosidad y autosuficiencia. Hay gente que le ves, te parece gente de bien y haces cosas que ni te imaginas en su vida. Te cantaré, siempre te adoraré. Parábola es un término griego que significa colocar algo al lado de otra cosa. Eso significa parábola, colocar algo al lado de otra cosa a fin de compararla. Lo que una parábola nos quiere enseñar es una verdad de Dios usando o colocando al lado una historia para que sea entendible y clara. Todas las parábolas de Jesús se centran o quieren enseñar una verdad principal o un principio espiritual puntual. Todas las parábolas tienen ese fin, enseñarnos un principio espiritual puntual. En el caso de la parábola del Hijo Pródigo, se sitúa en un contexto, vamos a verlo ahora en un rato, donde Jesús confronta a los escribas, a los fariseos, a los religiosos de Israel que creían, que ellos creían, que conocían a Dios y que representaban a Dios. Pero que en realidad no le conocían. No tenían una relación con Dios estos supuestos líderes espirituales. Ni en su mente ni en su corazón podían percibir a Dios. Conocían a Escrituras pero no a Dios. Y aunque parezca una paradoja, esto puede ser así. Es como una persona que, por ejemplo, conoce y es un estudioso de algún personaje público, de algún estadista, de algún artista, de algún deportista. Lo conoce, su trayectoria, conoce sus galardones, sus logros, conoce su fecha de nacimiento, algunos pormenores, su vida privada. Pero nunca ha tenido un contacto personal con esa persona. ¿Me explico? Nunca ha intimado con él. Nunca se ha sentado a comer una comida, a charlar a que el otro le muestre su corazón. ¿Me explico? Tal vez algún deportista aquí conoce muchísimo de Messi, de Maradona, de no sé, de Pelé. Pero jamás ha tenido un contacto con él. Así también los fariseos sabían mucho acerca de Dios, por lo que las Escrituras decían, pero ellos no le conocían a Dios. Jesús sí le conocía a Dios. Porque Jesús sí había estado con el Padre. Él sí sabía el corazón del Padre. ¿Podemos leer lo que él mismo dice en Juan 12, 48, Jesús? 12, 48 es Juan. Dice él. El que me rechaza, miren hermanos, yo pido que atiendan porque todo va a tener un hilo muy fino. Y después vamos a llegar a un final polémico, pero sólido. Porque el que no me sigue el hilo, no va a poder entender el final. Y acá arranca prácticamente esto. Dice, el que me rechaza, eso dijo Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea que seremos juzgados por la palabra de Dios. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El 14 días del mismo libro dijo Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cómo sabemos que los fariseos no le conocían a Jesús? Sencillamente porque estaban frente, perdón, a Dios. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué decimos que los fariseos no le conocían a Dios? Sencillamente porque ellos estaban frente a Cristo y Él es Dios. Y no le recibieron, al contrario, le contradecían y se molestaban porque Él estaba enseñando verdades divinas a lo que según ellos era la escoria de la sociedad. Las prostitutas, los publicanos, los pecadores, los ignorantes y ellos creían que esa lacra, así dura como te suena al oído, los fariseos creían que esa lacra social no era digna de tales enseñanzas. Ellos, los fariseos, se molestaban porque veían a la gente arrepentirse, escucha, y volverse a Dios. Te repito, se molestaban con Jesús porque Él enseñaba a la escoria social, a los pecadores, a los publicanos y a las prostitutas. De hecho, hasta hoy día, está registrado en la historia religiosa judía a Jesús como el hijo adúltero de Marian y Ben Pantera, un soldado romano, predicador y líder de enfermos, pobres, prostitutas, publicanos y pecadores. Esa es toda la referencia que dan de Cristo. Los fariseos se molestaban porque el pueblo, el pecador, se arrepentía y se acercaba a Dios. Eso lograba Jesús y eso molestaba a los fariseos porque, según los fariseos, ellos, los pecadores, no estaban llegando a Dios a su manera. Como ellos, los fariseos, lo entendían, se enojaron y persiguieron a Jesús porque ellos decían, este hombre les predica un mensaje sin consecuencia. De que vengan a mí, yo le haré descansar. No importa qué tan pecador haya sido, Dios te recibe con gracia. Él no te va a echar en cara a tus pecados y no los tirará al fondo del mar. Eso les molestaba a ellos porque la ley decía otra cosa. La ley decía, la paga del pecado es muerte. Se molestaron con Jesús cuando una ramera mojó sus pies con un perfume caro. Y dijeron, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Se molestaba porque veían en la casa de saqueo un grupo de publicanos comiendo con él, diciendo, este hombre, dice, representará a Dios, pero se junta con publicanos y pecadores. Los fariseos odiaban a los pecadores. Los fariseos eran despectivos con los, entre comillas, mundanos. Ellos no amaban a los perversos porque ellos se creían justos delante de Dios. Entonces Jesús, en ese contexto, y esto es muy importante lo que te acabé de decir, porque esto es algo que tenés que poner en un costado ahí de tu pensamiento y dejarlo ahí porque lo vamos a usar dentro de un rato de vuelta. En este contexto, Jesús le da la parábola del hijo pródigo. Pero no solamente esa parábola, sino que le enseñaría dos parábolas más, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida. Están juntas. A los fariseos le dijo, les contaré tres parábolas. A ustedes que me acusan y se molestan porque yo convivo con pecadores y les predico la salvación de sus almas. Y les dice, en estas tres parábolas, les enseña, y que esté también esto en nuestras mentes, de que nada da más gozo al corazón de Dios que una persona que se arrepiente. Nada alegra tanto el corazón de Dios como una persona que se arrepiente. Le dice, fariseo, ustedes quieren impedir que mi padre se goce porque cada una de estas prostitutas, publicanos y pecadores que vienen traen un gran gozo en el corazón de mi padre y ustedes están queriendo impedir eso. En Lucas 15 encontramos la parábola de la oveja perdida dice que cuando, perdón, cuando encuentran la oveja según Lucas 15, 7 hay una fiesta, el dueño de la oveja. En la moneda perdida se encuentra, dice, en Lucas 15, 10 y hay gran gozo y la del hijo pródigo que después regresa al padre que hace una fiesta. En los tres eventos que él relata y que nos enseña una verdad espiritual coinciden con que una vez que se encontró lo que se perdió, hubo un gran gozo, una gran fiesta en el cielo y en el corazón del padre. Jesús nos enseña que hay una fiesta en el cielo entre Dios, los ángeles, los santos que han sido salvados, los santos me refiero a todos los salvos por cada persona que se arrepiente. Ahora vamos a llamar la parábola, lo vamos a leer, tal vez lo conocen de memoria, pero vamos a leer porque voy a quitar principios que nunca antes había visto ahí. Lucas 15, 11 También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y los repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e irá mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio un padre, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacate el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este es hijo, este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ensayado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Más, era necesario hacer fiesta y rebocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La enseñanza que Jesús quiere mostrarnos acá, escuchen bien para entender, era confrontar a los fariseos y mostrar el carácter del Padre. Si que quiere quitar otro principio lo puede hacer pero no es la idea central de la parábola. La idea central de la parábola es mostrar el carácter del Padre y confrontar a los fariseos en su religiosidad y autosuficiencia, en su desprecio por el pecador, creyéndose ellos justos. La enseñanza de Jesús y la conducta de Jesús le mostraba a ellos que no conocían a Dios y desnudaba sus motivaciones. Es una historia que tiene particularidades extremas, fíjense. Se ve, por ejemplo, que pasa la historia de grandes riquezas a una pobreza extrema que tiene la mayor alegría al dolor más profundo y que tiene la plenitud máxima a la carencia total y también pasa de la ley a la gracia. En esta parábola Jesús presenta a ambos hijos, en ambos hijos, las actitudes extremas de ambos hijos, actitudes extremas de orgullo, rebeldía, ingratitud, desorden e hipocresía que se puede inventar. Vamos a analizarlo. Jesús representa a dos hombres en las situaciones más bajas que puede caer el ser humano, como tal vez pocos llegaría. Vemos que el hijo mayor representa a los fariseos. No se alegró por el arrepentimiento del hermano. ¿Se acuerdan? Viene la prostituta llorando. Si tú supieras qué mujer te toca. Se arrepienta, saqueo, le trato a los publicanos. Si tú fueras Dios, sabrías o el Cristo que estos son pecadores. No se alegró porque se arrepintió de su hermano. ¿Qué hizo? Se enojó. Se llenó de ira. No dice mi hermano vino, sino que dice este tu hijo le dice a su padre. No dice mi hermano, tu hijo. Conmigo que no tenga nada que ver. Aún mi ropa no quiero que sea contaminada por su carne. No le agradó para nada la gracia del padre. ¿Por qué tiene que hacerle fiesta a este badulá que gastó todo el dinero de mi padre con prostitutas? Los fariseos tenían una animaversión hacia las prostitutas. Vaya a saber si no estaba ahí su problema. Eso es algo que hasta en psicología se sabe. Cuando alguien tiene mucha animaversión hacia algo, por ahí viene la mano. Es así. Él quería que se le aplicase ley. No, gracias. Se justificó a sí mismo en base a sus obras. Yo no te he desobedecido jamás. No se olviden que estaba representando a un fariseo con Dios Padre. Yo pregunto, ¿es cierto que ni un ser humano jamás le eso decía a Dios nada? ¿Podría alguien decir jamás le eso decía a Dios nada? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Mintiendo. Estaba lleno de orgullo. Él creía. Los fariseos decían, somos irreprensibles ante la ley. O sea, que vos podés ligar 632 mandamientos y ni uno yo voy a fallar. Ese es el corazón del hombre orgulloso. En otras palabras, los fariseos representados por el hijo mayor estaban en contra de la gracia. O sea, en contra del mismo evangelio. Porque el evangelio que es gracia. Cuando alguien se opone a la gracia dice, no puede ser así tan fácil entre comillas. Se está oponiendo al mismísimo mensaje del evangelio que es buenas nuevas. Jesús presenta en esta simple parábola solo dos opciones. Dos. O recibes la gracia arrepentido de tus pecados o sigues caminando en rebeldía en tu propia autosuficiencia hacia tu perdición. Hay dos opciones. O decís soy un pecador y me acerco a Cristo para recibir un regalo inmerecido porque de hecho soy pecador o sigo caminando en mi autosuficiencia diciendo yo voy a seguir a Dios a mi manera yo no soy una mala persona yo soy un buen hombre etcétera 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 yo no le hago daño a nadie yo no le embromo la vida a nadie porque tendría que perderme porque no creo en alguien no tengo que clase de justicia es esa hay tanta gente buena en este mundo y porque no creen Cristo se va a perder eso es una incoherencia eso es injusto porque mucha gente es buena 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 y no necesita de un salvador porque sus obras avalan que son gente buena no podemos pagar a Dios por nuestra salvación gente no tenemos la capacidad de hacerlo solo es posible por Cristo quien lo pagó y por gracia arrepintiéndonos y humillándonos cuando Jesús cuenta que el hijo menor pidió a su padre lo que le correspondía en herencia escuchen esto esto de seguro chocó a los fariseos y a la audiencia que estaba presente ya que ningún joven judío del primer siglo haría algo tan ingrato como pedirle a su padre la herencia antes que el muera era como decirle papá yo ya quiero que te mueras ya no aguanto más era una cruel actitud y la más alta las ingratitudes seguramente los fariseos y los oyentes hubieran dicho pero que clase de persona haría eso tan indigno de pedirle a su padre su herencia antes que este muera que clase de hijo de sonra hasta ese punto a su padre miren hermano que nosotros en esta cultura dada vuelta no entendemos hermano lo que es la honra a un padre te cuento la historia de mi tío Ovidio Oguero coronel del ejército que hace apenas 40 años siendo un coronel llegó a su casa un solterón a la noche y mi abuela una anciana la señora Dulia la sierra viuda de Agüero le dice en guaraní de donde vení mi hijo y le dice mi tío mamá un hombre de 46 47 años mamá yo no me casé para que nadie me esté preguntando donde vengo y donde voy le prendió uno por la cara voló su gorro al sol gorro puso su cabeza y dijo perdón mamá y se fue un coronel del ejército eso fue hace 40 años hace 2000 años no se puede no puede entender es digno de muerte un hijo que levanta la voz a su padre hoy es normal en aquella época quítenlo y apedrenlo allá afuera de la ciudad que un joven le diga a su padre padre dame la herencia que me corresponde era decirle quisiera ya que mueras para disfrutar de los bienes que tenés tendríamos que contextualizar cosas que serían muy difícil para nuestra cultura tan tan libertina que vivimos hoy porque un joven que es lo que tanto le ofende que le dé anticipadamente su entiendes lo que te digo claro si vos le decís mamá la vieja le decís a tu mamá dejátele callar y no pasa nada el hijo menor recibe la herencia de seguro tierras animales gran cantidad infraestructura y para ir a una provincia lejana dice pocos días después tomando el dinero lógicamente no puede llevar un montón de vaca camello tierra infraestructura granero no puede entonces que hizo en pocos días lo vende todo y ustedes saben que que tenemos que hacer para vender rápido algo hay que venderlo barato rematar eso se hace cuando uno está apurado vende muy por debajo del precio que realmente vale una casa un auto un terreno vendió muy por debajo del precio así el abarató no sólo el honor de su padre sino el valor de su herencia acumulada a lo largo de generaciones con mucho esfuerzo y austeridad ustedes conocen esos padres que dejan una gran herencia a sus hijos ellos no salían ni a comer pollo al espiedo para ahorrar plata trabajaban 12 a 14 horas por día de lunes a lunes durante 50 años y le dejan a los dos los tres hijos una herencia interesante en bienes en terrenos en casas conoces esas clases hay historias así vivían en una casita toda su vida pero se murieron y había sido tenían en bienes uno o dos millones de dólares yo conozco muchas historias así y agarran los hijos a los cinco años ¿qué pasa a los cinco años? reventaron qué triste ¿verdad? qué triste que alguien se haya roto el alma durante 40 50 años para dejarle a los que más ama algo para el resto de su vida y en cinco años lo funden bueno al tener todo el dinero se va a una provincia lejana y lo que hace con esto es tratar a su tierra a Israel con el mismo menosprecio que trató a su padre a su familia y todo lo que a él le daba identidad educación cultura arraigo era una actitud en extrema ingrata los judíos consideraban a Israel la tierra santa y la morada de Dios en la tierra cuando ellos los judíos iban a tierras gentiles antes de entrar a Israel antes de cruzar la frontera se sacudían sus ropas se quitaban el polvo se bañaban y se vestían de vuelta para que ni un gramo de tierra gentil y pagana entrasa a la tierra santa esa es la cultura de ellos este joven deja la tierra santa para ir a tierras gentiles a desperdiciar sus bienes perdidamente con ellos piensen en la cabeza de un fariseo escuchando esta parábola la deshonra al padre a la herencia a la tierra a la familia a su cultura a sus leyes a su religión en ese momento santa ya estaban ya con presión alta los fariseos del odio de este personaje el hermano mayor nos cuenta como gasto todo su dinero en fiestas enfrenadas teniendo orgías con prostituta lo cual era total y absolutamente condenado por la ley y los mandamientos agregarle a esto la misma versión natural de un fariseo y un religioso contra la prostituta hasta acá vemos una persona que vamos a mirar el hijo pródigo el hijo menor avergonzó a su padre y a su familia dilapidó los bienes acumulados en generación en generación por su familia y el esfuerzo de toda la vida de su anciano padre trató a su nación con menosprecio fue a tierras gentiles desperdició una fortuna en inmoralidad con prostitutas este hijo representa lo peor de lo peor que podría hacer cultural y moralmente una persona en el contexto que Jesús relata la historia de seguro que nadie querría tener un hijo así hasta aquí él había hecho todo lo que su iniquidad le dictó el hijo pródigo su iniquidad decía si esto lo hacía levanta aquello lo levantaba disfruta lo otro lo disfrutaba gastar en esto lo gastaba usted conoce gente desenfrenada inmoral angurrienta glotona no perdona pollera no perdona negocio no perdona esposa ni hija ajeno no perdona familia no perdona nada él había hecho todo esto era créanme de lo peor este muchacho era uno de esos chicos que si yo le veía entrar le querrías prender uno por la cara con todo como le vas a hacer así a tu papá ingrato y te diría él y aún que te importa lo que yo hago con mi plata payaso y vos tenés 48 50 años 60 años y él tiene 18 conoces a ese tipo de muchacho verdad él lo había planeado todo no es que fue tentado y cayó y tentó y cayó no lo planeó fue frío lo llevó a cabo pero luego ocurre lo que siempre ocurre en un momento dado a la vida de todos siempre ocurre esto especialmente en la vida de los malos escuchen lo que están embromándole la vida a la gente lo que les va a ocurrir en algún momento dado llegan cosas inesperadas de las cuales no tendremos el control eso ocurre en la vida de todos llega un gran hambre en el lugar creemos que tenemos el control de nuestra vida hasta que llegan situaciones que no hay posibilidad de salir adelante ya no depende de mí depende de un milagro llega el hambre y la gente no tenía que comer en esa provincia seguro la delincuencia aumentó las condiciones de estabilidad desaparecieron en el lugar se cerraron centros de diversión seguro por lo último que vos tenés plata para comer ya no tenés más para ferrear y muchas personas quebraron él ya no tenía dinero y teniendo gran hambre gran hambre no es que todavía no almorzó y tiene hambre gran hambre una cosa es tener hambre otra cosa es estar hambriento otra cosa es tener una gran hambre de días de no comer dice que se pega se arrimó dice se pegó como esos limosneros que te están insistiendo que le des una moneda y vos le decís narecoi no tengo y te sigue por favor na por favor en un estado total de humillación se pegó a un extranjero a un gentil en una tierra peligrosa protegemena por favor plagada de miseria y delincuencia totalmente solo Jesús dice que el hijo se pegó a ese hombre para depender de él que humillante y este cansado de su presencia dice andate a mi hacienda ya a cuidar un hato de cerdos el animal más impuro más indigno más asqueroso para un judío religioso es el cerdo el cerdo para nosotros también no es muy entendible porque más que menos ha comido cerdo y no tiene muchos problemas con el cerdo pero para un judío un cerdo hermano no tiene nombre hay historias de la religión judía donde dice que el que comió cerdo ya no es digno de ser salvo es lo peor de lo peor este judío cuidando cerdos en la tierra gentil de mano de un pagano nada podría haber sido más humillante que esta situación más deplorable por lo que nos cuenta la historia de que él quería comer algo y nadie le daba podíamos pensar que él estaba trabajando sin que le pague nada conocebo trabajaste rompe el alma está humillado llega la hora de comer comida no es plata comida no tengo y él deseaba comer la algarroba que los cerdos comían y no podía porque la algarroba es una cubierta de una planta puede poner en facebook en youtube perdón o en google que es es medio dulzón es una fibra que el cerdo puede digerir pero el ser humano no puede comer pero no puede digerir lo vomita no puede pero algunos dicen una hambruna extrema antes de comer a su hijo o comer su zapato así está escrito en la historia judía antes de comer a su hijo su zapato prefería comer algarroba pero era solamente para engañar porque vomitaba de vuelta y se deshidrataba y la situación era peor después pero tenía algo que tenía un sabor dulzón achocolatado pero que no podía ser digerido los cerdos si lo pueden hacer Jesús al estar hablando de este hijo tan indigno y de los gentiles los cerdos las prostitutas estaba mostrando el tipo de persona y situación que Dios estaba dispuesto a perdonar y estaba llamando yo me imagino la tensión con que los los fariseos habrán estado escuchando eso a ver a donde nos lleva este tipo nos presenta a un hombre tan indigno que merece ser apedreado mínimo ingrato craneó la maldad llegó al fondo y no tuvo más ni siquiera dignidad de morir dignamente apacentó cerdos cuando el hijo pródigo hambriento cansado posiblemente enfermo humillado y al borde de la muerte vuelve en si dice y volviendo en si es lo que muchos no tienen no volvieron en si todavía no vuelve en si está totalmente tilinga totalmente loca totalmente loco hace necedades que no te puedo imaginar mi hijo que es lo que pensás que es tu vida y métale y métale y métale hasta que en un momento y créanme llega volvemos re que te contratarde ya con un tendal de heridos con situaciones irreversibles que tenemos que arrastrarlo de por vida tal vez pero con la posibilidad de que ese padre a quien tanto hemos ofendido y tan ingrato hemos sido nos recibe y nos restaure este es uno de los momentos centrales de la historia aquí es donde se podía cortar el ambiente con un gilet porque está empezando el arrepentimiento de un pecador dice la tristeza según Dios nos lleva al arrepentimiento quiere decir que esa situación Dios Dios la propició para que este hombre entre en una depresión y en esa depresión decida volver en sí e ir a la casa de su padre yo conozco a algunos hermanos descarriados hermanas y hermanos descarriados hasta hoy día y me dicen pastor ¿por qué no le visitas? sí, le visito ya le he hablado ¿hace cuánto pastor? y hace como un año sí, pero ¿por qué no te fuiste más? porque yo ya sé cuando una persona está en la cúspide de su orgullo y su soberbia voy a esperar que vuelva en sí y ahí vamos a hablar con él con ella es una pérdida de tiempo voy a esperar a que desee comer algarrobas voy a esperar a que apacente cerdos voy a esperar porque eso va a ocurrir si ese hijo de Dios va a ocurrir ¿se acuerdan lo que prediqué la otra vez adoptado como hijo? Dios disciplina a quien ama cuando hacemos una evaluación sincera de nuestra situación ante Dios entendiendo que por ese camino que seguíamos ya no hay salida ni llegaremos a ningún lugar cuando vemos que la única manera de salvarse es dando una media vuelta y volverse a Dios de hecho arrepentimiento es metanoia que significa media vuelta o cambio de actitud o de mentalidad en la vida cuando llegamos a ese extremo como dijo Pródigo cuando decimos ¿qué es mi vida? mi vida no tiene sentido estoy solamente causando dolor a la gente y a mí cuando llega ese momento una evaluación que uno hace en su vida llega el arrepentimiento es un cambio es un cambio de mentalidad cuando toma uno conciencia de su tremenda ingratitud escúcheme de su tremenda ingratitud y rebeldía ante Dios todos los seres humanos un Dios amoroso un Dios que nos creó y cual a la cual hemos abandonado cuando quedamos postrados a causa de nuestra iniquidad estamos a punto de morir tal vez casi como viendo la boca del infierno abriéndose para recibirnos y tragarnos ahí volvemos a Dios antes no porque nuestra rebeldía es total absoluta ciega muerta y podrida estando muerto en delito y pecado ahora ¿quién es el Padre? es una persona con incontables recursos según la parábola decí conmigo incontables recursos es bondadoso dice trata bien a todos es un Padre justo es un Padre lleno de gracia a sus criados le trata no igual más que suficiente escuchen hay cristianos evangélicos que tienen una empleada doméstica le paga 300 mil 500 mil 700 mil 600 mil mensual a cambio de desayuno almuerzo merienda y cena más más los 500 600 mil al mes trabaja 14 15 horas por día 12 horas se levanta a las 6 de la mañana y cuida a los chicos hasta las 10 de la noche a veces no tiene día libre no tiene IPS no tiene seguro y cuando se le va a despedir después de un año se le da vuelta para no pagarle su indemnización la Biblia dice que el que es nacido de Dios es justo vos dirás pero no me sirve para nada es cierto tenés razón hay muchas que son más problemas que solución pero tenés que ser justo ante la ley y le tenés que pagar lo que tenés que pagarle indemnizarle darle seguro social porque si no no sos como tu padre que da más de lo que se merecía vos dirás pastor yo no puedo entonces bueno hacé lo que es justo pero hay gente que tiene una mansión y sus empleados ganan menos de lo que tienen que ganar y dice capítulo 5 de Santiago ustedes ricos el clamor de su empleado llega hasta mis oídos y de la injusticia que le han hecho este padre porque vos y yo buscamos el carácter del padre daba dentro de su posibilidad más de lo que podía y el dice esto para sí mismo hable y dice iré a la casa de mi padre y le diré he pecado cuando uno viene a la iglesia que tiene que decir si realmente Dios le tocó pecado pero la gente viene y te dice por qué venís y porque tengo problemas de tal tipo y necesito solucionar porque tengo este inconveniente pero cuál es la actitud real de salvación permiso he pecado literalmente dice que sus pecados han sido tan altos y abundantes que llegaron al cielo he pecado contra el cielo y contra ti la biblia nos relata de pueblos tremendamente perversos y violentos que Dios no castigaba en el antiguo testamento porque decían aún su pecado no ha llegado al cielo te imaginas lo que este tipo habrá hecho para que él mismo se convenza que sus pecados llevaron al cielo había naciones en el antiguo testamento como Sodoma y Gomorra que no daba pan al hambriento que practicaba inmoralidades sexuales que idolatraban que durante generaciones pervirtieron todo lo que había como Amalek y el Señor en su paciencia perdonaba para ver si se arrepentía hasta que ya llegó el pecado al cielo y enviaba juicios sobre esa nación bueno este muchacho logró en pocos años lo que generaciones de perversos no lograron en 100 200 y 300 años creeme 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 que hay gente que le ves te parece gente de bien y haces cosas que ni te imaginas en su privacidad el hijo piensa lo que le diría al padre dice mira la casa de mi padre él no buscaba ni esperaba restauración fíjense él esperaba solo en el mejor de los casos que le trate como un jornalero él él no esperaba en lo más mínimo lo que terminó viendo en la reacción de su padre porque porque pensó así porque él se sorprendió porque él dijo ir a la casa de mi padre y de papá tratame como un jornalero nomás dame el sueldo mínimo voy a trabajar toda mi vida por un sueldo mínimo me voy a romper el alma hasta que cuando sea viejo te pueda devolver todo lo que yo perdí pero papá tratame como un peoncito el último el sueldo mínimo allá al fondo ¿por qué pensó así el padre y por qué le sorprendió la actitud del padre? ¿por qué? porque cada uno juzga según su corazón el hijo pródigo al decir eso lo que está diciendo es porque yo haría eso conmigo mismo porque si yo fuese mi padre y tuviera un hijo como yo diría allá será allá allá lejos mal agradecido ingrato tu madre murió en estos años le fue a la tumba dando tu nombre le mataste dolor mira mi cabello mira mi barba mira mis ojos solamente dolor me trajiste mi hijo yo conozco un padre que dijo una vez de su hijo un padre bueno que dijo su hijo en guaraní dijo cansado en un momento de ira dijo quiero que se muera dijo ya está por matarla a su mamá a mí a sus hijos a su familia a su hermano nos llena de deuda de quebranto hasta qué punto puede ser una persona tan caída que los que más le amen llegan a desear su muerte no es una historia de esos mil años es una historia de miles hoy en día él no quería que su padre le restaure quería un sueldo básico trabajaría toda su vida con tal de compensar todo el dinero que gastó y el daño que hizo él creía que así podía pagar y recibir su perdón qué actitud más normal como uno se va al cielo haciendo la gente haciendo bien las cosas cree que le puede pagar a Dios ofensa pero señor yo soy muy bueno yo hice cosas buenas cierto pequé pero también hice esto no compensa esto con esto señor yo me voy al cielo porque yo Dios me va a recibir porque yo soy una buena persona creemos se acuerdan las parábolas de que le debía dinero a un rey un hombre cuánto le debía dos mil denarios creo que le debía era un sueldo que no iba a poder pagar en toda su vida pero era el que dijo dame tiempo y te pagaré y el señor que le dice te perdono ¿por qué le perdono? porque es imposible es como que vos ganes un millón quinientos tengas setenta años de edad no tengas ahorro y entres en una edad de diez millones de dólares no hay posibilidad de que pague imposible pero qué dice dame tiempo y te voy a pagar es como que no sé yo deba veinte millones de dólares a alguien y le digo dame el tiempo te voy a pagar con lo que gano acá en la iglesia y con alguna changuita que voy a hacer con mi hermana en el negocio imposible mandame bien no me haya preso porque no me haya imposible pero él creía que podía pagar dice la historia que el padre vio al hijo por qué esto es no dudes se siente vio al hijo él porque él todos los días estaba expectante a que su hijo regrese así es Dios la biblia describe a Dios como un padre buscador del caído para restaurarle como piensa el hermano mayor que también era otro hijo pródigo pero pródigo del corazón él físicamente estaba con su padre pero el corazón no así es como reacción a legalista miren no acepta la gracia el hermano mayor representa al fariseo y al religioso o a la persona sin Dios que se cree buena créeme que hasta los narcotraficantes se creen buenos créeme créeme que el traficante de órganos se cree bueno tiene una justificación un escudo psicológico para poder diluir su mal y poder digerirlo te va a explicar el por qué hace lo que hace porque si fuera consciente de su maldad se suicidaría en ese instante créeme que el adultero se cree bueno yo una vez hablé de Cristo con un adultero conscienciudinario te hablo de eso que si vos conociste a un adultero no le conociste a este adultero te estoy hablando que no perdonaba empleada no perdonaba no perdonaba ama de como se llama niñera no perdonaba modelo no perdonaba nada un tipo que llevó enfermedades a su cama y cuando yo le prediqué a Cristo una noche la una de la mañana porque estábamos hablando a solas él me dijo mira Emilio yo entiendo lo que voy a decir pero yo soy un hombre que más que ninguna otra cosa en el mundo valoro el respeto me dijo y yo no quiero imponerle a mi hijo una fe que ellos elijan yo quiero respetar lo que ellos elijan y yo le dije lo que vos vamos a valorar el respeto si el respeto yo quiero respetar que mi hijo elija su religión no quiero yo inculcarle el chico y yo no estoy en esas cosas pero me dijo parecía un señor parecía un no sé me dijo una unción así que el respeto es lo máximo para mi me dijo yo soy una persona altamente respetuosa si pero a mi esposa no te voy a presentar nunca le dije ni a mi hija ni a mi hermana pero vos que pensas que el se cree malo ahora que se entere que su esposa filteo nomas con alguien a ver como le trata a su mujer prostituta ramera puerca baja banda pero el un hombre que valora por encima de todas las cosas el respeto como un señor me dijo hasta tenía una locuencia me parecía un un arzobispo así el respeto créeme que todos no solamente este señor tenemos una capacidad intrínseca hipocresía estamos hablando del ser humano en general pero estamos analizando no nosotros en particular el hijo mayor al creerse bueno creía que se ganaba el favor de su padre y de Dios pero escúchame lo que te voy a decir y marcarlo como una máxima en tu mente creerse bueno no es suficiente para con Dios porque cuando yo me decía yo soy bueno quiero ver que parámetro está usando porque tenés que tener un parámetro para decir yo soy bueno vos sos un absolutista me dijo y si hay verdad y existe la verdad la verdad tiene que ser absoluta o si no no es verdad sencillo entonces esto no es lógico lógico en comparación ¿cuál es tu parámetro para decirme esto es lógico o no es lógico ¿cuál es tu parámetro para decirme bueno o malo para el mundano me refiero por supuesto que para nosotros es la palabra de Dios y ahí nadie es bueno de eso se trata de que nos convence al pecado para que arrepentido vayamos a un Dios de gracia que nos va a recibir con amor mira que acá acá nadie en este lugar representa al padre ojo acá en este lugar hay solamente dos tipos de personas los que representan al hijo menor y los que representan al hijo mayor acá hay algunos que estarán así en su silla porque le describí casi exactamente como el hijo menor y hay otros que estarán así en su silla y no se dan cuenta que son el hijo mayor si fulanita viste la esposa fulano está con ella y bueno que vas a hacer no hay mejor agradecerle a Dios la esposa que va a tener porque si te vas a tocar una esposa como la de pobre tipo mira como vino vestida Dios mío que desubicada pobrecita se nota que es carente por eso se quiere mostrar es una iglesia todos los políticos son corruptos todos son corruptos yo no aunque le paga mi empleada hace mil semanal aunque le coimea la policía caminera pero fulano de tal se bautizó en tal iglesia hipócrita bandido ese político corrupto pero marca tarde su tarjeta en su trabajo corrupto esos pastores piden diezmo les roban son unos estúpidos pero después se van y como un perrito faldero le besa la mano al político que le dio un puestito de trabajo el político que robó plata y ustedes son tontos estoy describiendo alguna sociedad en medio oriente por si alguien se enoje me incluyo yo también soy y he sido un hipócrita no soy mejor que vos por favor he sido un hijo ingrato me he burlado de mi padre le he gritado a mi madre claro no como bosta claro porque tampoco soy tan malo pero lo he hecho yo ahora estaba pensando mi mamá no se cuanto dinero puso por mi en la facultad y yo no me iba me iba a Guapul eso sí ya te confieso para mi vergüenza y mi mamá en la máquina todo el día haciendo 16 horas al día ella tenía plata y yo decía eso no le hace nada mamá y pagaba para no perder hasta lo último toda bala así estudiaba para salvar un momento eso es ser malo eso es ser eso es ser ingrato eso es ser inconsciente eso es ser desleal habiendo otro había un compañero que tres años estuvo en la facultad y nunca rendía y era el mejor alumno ¿sabe por qué nunca rendía? porque había sido él era tan pobre que nunca pagaba entonces él se iba y entraba nomás entraba en la universidad se sentaba y aprendía 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 y después cuando ya tenía plata empezó a traer el primer curso porque ahí sí podía rendir para tener un título y yo pagaba y salía con los perros no ya me embarro bien ya para que no crea que yo me hago el bueno yo también soy un pecador un ingrato me vas a venir a esta hora pero mamá dejátele en chayolo que sí señora mamá opama opama pero también decía mamá yo me hacía el odio me guardé mi vida brim por mi caralla no podía salir no podía salir más porque tenía cuatro dedos acá como había salido una chica hola mi amor que le iba a decir brim pero le agradezco se va a traumar se va a traumar brim donde no estoy alentando la violencia estoy hablando a muchachones maleducados creerse bueno no es suficiente para con Dios la parábola habla de un hombre con dos hijos y lo que Jesús nos quiere mostrar acá es sencillamente dos tipos de pecadores el abiertamente pecador el abiertamente pecador y rebelde e inmoral como el menor y el que encubre su pecado el que parece ser bueno cree según el mismo que es bueno el que tiene apariencia de piedad el que hace ante la sociedad lo bueno pero es un pecador del corazón un hombre que no es recto delante de Dios el hermano mayor no tenía amor por su hermano perdido no se contempló no se compadecía de él había herido el orgullo de la familia y el suyo eso no podía quedar así no solo era merecedor de castigo sino de excomunión de la familia pero lo que recibió fue restauración representa al fariseo al religioso al que se cree justo porque a él le parece injusto que pecadores abiertos y empedernidos reciban restauración sin misericordia o sea gracia el señor le estaba diciendo abiertamente a los fariseos el hermano mayor son ustedes el hermano menor son ellos yo le estoy predicando a estos hijos pródigos y ustedes en vez de alegrarse por su arrepentimiento por creerse justo y por creerse dignos se enojan conmigo con el padre porque el padre recibe con gracia a la prostituta al publicano y al pecador ustedes son el hijo mayor y ustedes son el hijo menor y ambos tienen en común la ingratitud el orgullo y la rebeldía y ambos están enemistados con Dios pero acá hay algo ellos son más fáciles de alcanzar que ustedes porque ellos al ser conscientes de su miseria vienen a mí pero ustedes al creerse buenos no pueden ver su propio pecado ahora ahora como termina la parábola el final de la historia vamos a mirar por el verso 32 y aquí vamos a entrar en una bomba el verso 32 dice el padre le dice al hijo mayor mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado pum terminó pero la verdad es que cuando las historias hebreas eran contadas en el primer siglo iban cuando se contaba la historia de dos personas iban estrofas paralelas que significa si uno le dedicaba era la forma gramatical en que yo escribía de una persona hablaba y de otra también utilizaban la misma cantidad de de estrofas para describir una situación no versículos estrofas en el original estrofa acá no no va a coincidir en la versión reina valera porque son versículos y en español ocho estrofas se le dedica al hijo menor y siete al hijo mayor falta una y sabe cuál es la una que falta la respuesta al comentario que le hizo el padre que Jesús obvio no está ahí que le respondió el hijo porque quedó así como un opareí terminó la conversación el padre sale le dice hijo volvete hijo y le explica por qué él se pone contento y quedó que falta la respuesta del hijo mayor ahora pudo haber ocurrido solamente dos cosas vamos a especular entre comillas pero no una especulación porque de verdad tiene una coherencia teológica muy fuerte y creo que cierra el sentido de la parábola la primera opción es que el hijo mayor al decirle eso a su padre en el verso treinta y tres entre comillas tácitamente le diga papá tenés razón he actuado egoístamente y fui orgulloso me arrepiento y quiero acompañarte a la fiesta papá a recibir a mi hermano con igual gozo que vos ¿si o no? ¿si o no? yo quisiera que ese sea el final ¿si o no? pero no es el final ese te voy a explicar cuál es el final te va a chocar pero escuchame cinco minutos más y terminamos la segunda es que el hijo se llenó de odio se airó mató a su padre descontrolado por no poder soportar ni entender su gracia y su favor para aquellos que él consideraba pecadores y que no son merecedores de misericordia y lo mata al padre cuando yo le dije eso a mi esposa ella me dijo ¿desde donde quitaste eso? cierto no está ahí en el versículo pero yo te pregunto a vos ¿cómo crees que terminó la historia? como la primera o la segunda lastimosamente la segunda opción es la correcta ¿por qué? porque aunque no está escrita la respuesta del hijo mayor en la parábola es eso justamente lo que escribieron meses después los religiosos a quienes Jesús se dirigía matándolo en la cruz del Galvario mataron al padre al hombre lleno de gracia al poseedor de todos los recursos al camaba al perdido a aquel que su corazón se gozaba con un arrepentido mataron los religiosos entregaron a Roma y Roma les crucificó Jesús no dio el final porque el dejó que al final escribieran ellos mismos con su testimonio y hay el peligro gravísimo de creerse justo delante de Dios en comparación a otros hombres tener el potencial de de hecho lo haces de matar a Cristo al negar su gracia porque vos crees que no lo necesitas Jesús que es Dios hecho hombre para perdón de pecados es entregado para ser matado por la rosca religiosa este es el único final que cierra y enseña la parábola porque el justo el padre o Cristo representa al justo muere por el pecador el hijo menor porque el hijo mayor se enojó y le mató al padre por lo que hizo con el hijo menor pero si yo era le diría al hijo menor en el velatorio a su padre si fuera así papito viste tu tu maldad hasta donde llevo porque por culpa de que vos te mandaste a mudar hiciste toda la deshonra que hiciste tu hermano mayor encontró la oportunidad de matarle al único que te hubiera recibido y te hubiera amado la vida dice sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado el injusto el pecador y el rebelde volvió y fue restaurado el que perdonó y amó fue muerto por odio al pecador y ahí cierra Isaías 53 con eso termino 4 al 7 aleluya señor ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él la paz del hijo pródigo y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trajiladores enmudeció y no abrió su boca esta parábola considerada la más importante y profunda por los teólogos de toda la historia del cristianismo encierra el secreto máximo y la joya más valiosa de la teología cristiana somos terriblemente pecadores Dios es terriblemente bueno y bondadoso la paga del pecado es muerte y el carácter de Dios es el carácter del padre y repito acá hay dos tipos de personas los del hijo mayor y los del hijo menor por eso Jesús dijo las prostitutas y los pecadores están delante de ustedes en camino al reino de los cielos ¿sabe por qué? porque la prostituta pecador ya todo el mundo lo le señala es notorio su pecado es una vergüenza entonces agacha su cabeza se siente humillado pero el que el fariseo dice yo soy bueno soy un empresario soy pastor soy una personalidad y no tiene lugar para arrepentimiento yo siempre trabajé yo siempre hago todo lo bueno yo soy un buen marido yo soy un buen hijo yo soy un excelente porque Dios tiene que castigarme ahora yo quiero para terminar y terminé diez minutos antes que pasen adelante los que se han identificado con una u otra persona bueno no hay lugar para estar en la iglesia pero me estoy refiriendo a aquellos que de forma especial de forma especial hoy creen que Dios les llama les mira córranse ustedes y les abraza y les besa o aquellos que quieren escribir una historia distinta y se sienten identificados con el hijo mayor y dicen señor en esta predica me di cuenta yo soy un pecador y he sido un fariseo perdoname por mi rebeldía señor y vamos a casa y alegrarnos con nuestro hermano sé que te amo Gracias por ver el video.